Arte Nativa 2012, les contamos ahora a las 8 y 9 de la mañana que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizó una campaña en el Centro Comercial Megaplaza de Independencia con el fin de combatir la violencia doméstica y contra la mujer. Una campaña que sirve para reducir el índice de violencia contra la mujer en la capital. Si te quieren, que te quieran bien, es el nombre de la iniciativa creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para concientizar a mujeres que empiezan una relación sentimental y comprobar si estas son víctimas de un control exagerado por parte de su pareja que pueda conllevar a cualquier tipo de maltrato físico o psicológico. Los hechos de violencia han habido y siguen habiendo desde hace muchos años. Lo que está cambiando es la sensibilización, en este caso de las mujeres, a atreverse a denunciar. Y ya están acudiendo a las distancias a denunciar. Solo en el 2011, los Centros de Emergencia Mujer, ubicados en todo el Perú, recibieron las denuncias de más de 41.000 mujeres violentadas por sus parejas, siendo el machismo la principal causa de maltrato. La campaña además busca disminuir y erradicar esta actitud del país. Sin embargo, si nosotros revisamos actualmente las relaciones de enamorados, de novios, nos vamos a dar cuenta que son relaciones totalmente llenas de discriminación, donde hay muchas situaciones de control que aparentemente no es así. Las mujeres presentes en el centro comercial donde se llevó a cabo esta campaña, saludaron el gesto del ministerio y pidieron que se siga fomentando para disminuir las cifras de maltrato. Que no se cae cualquier maltrato que tenga, físico, psicológico, a sus niños, ¿no? Y que siempre hay mucha comunicación, más que todo familiar, ¿no? Porque en esta sociedad uno nunca sabe qué es lo que pasa. A veces las personas vayan a convivir sin haberse conocido bien. Sin lugar a dudas, una campaña que brinda ayuda a las mujeres que más lo necesitan y que son víctimas de abusos y vejaciones por parte de sus parejas. Si usted desea más información de la iniciativa, si te quieren que te quieran bien, puede buscarla en las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube o llamando a la línea de ayuda 100. Recuerde que usted es la única que puede ponerle luz roja al maltrato. Emilio Díaz, TV Perú Noticias.